¡Muchas gracias! Que si soy un salvaje de pueblo y mi habla te da mucha pena Que soy un vago, un dios sencillo que solo piensa en vivir la vida Que soy un necio que solo quiere ser el gracioso con tontería Soy el cateto, soy el cateto, así es como me llaman por ser de pueblo Y yo que quiere que te diga si llevo mi cabeza alta pero es tu desprecio tan solo El que me mata quizá yo no sea muy fino ¿Y qué coño falta me hace? Siempre tengo un hombro en donde apoyarme ¡Ay! Soy un cateto y lo escribo con mi alma en todo el cielo Si hace falta los gritos sin ningún miedo No me escondo la verdad, te soy sincero ¡Ay! Soy un cateto Pero piensa por favor solo un momento La ironía de llamarme a mi cabello Cuando yo agarré mi cabeza Y a ti no te falto el respeto